Hay una cuestión especial, bueno, ni tan especial, también se da en otras partes del mundo. Aquí tenemos una prensa, no en su totalidad, pero tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista. Entonces, exageran todo y le echan la culpa de todo el gobierno. Entonces, informar en las tardes sobre esto ayuda para que no confundan. Estaba lloviendo ahora con las colas en el aeropuerto y los medios insinuando de que es el gobierno. No se atreven a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que se enfermaron. Pilotos, sobrecargos. Y en el caso de Aeroméxico hay algo especial. Como entraron en una crisis, cambiaron las condiciones laborales, sobre todo de sobrecargos. Me consta, porque recibo quejas. Pero eso no lo explican los medios conservadores. Tendenciosos. Y todavía insinúan que es culpa nuestra. Entonces ya es el colmo. ¿Por qué quieren apostar a la desmemoria, a la amnesia? También es importante con esto del aeropuerto decir que afortunadamente ya el 21 de marzo ya inauguramos el nuevo aeropuerto. Y este, y vamos a demostrar, con hechos, que fue una decisión correcta. Que el pueblo es abio.